Noticias importantes sobre el mundo del baloncesto y que vamos a analizar aquí en el canal. Cambio de sede y de fechas en la Final Four, nos vamos de Alemania rumbo a Belgrado y además vamos a hablar de tocos en Gelia y la posibilidad real de que vuelva al Baskonia, al menos por esta temporada. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos de la Euroliga, del mercado de fichajes y un poquito de actualidad. Hoy un vídeo especial, ¿vale? Porque vamos a hablar por un lado de Senghelia y el Baskonia, que sé que es un tema que os interesa y que se está comentando desde Rusia, con todas las claves desde el punto de vista CSK, punto de vista Baskonia, que evidentemente lo conozco muy bien, y también esa noticia de última hora que tiene que ver con el cambio de sede en la Final Four, además con cambio de fecha y cambio de horario, me refiero más que de horario de día, en los partidos. Todo eso lo vamos a analizar y contar aquí en el canal, ya estáis viendo que hay mucho contenido que estamos trayendo, así que, por favor, quedaros aquí, compartir este vídeo, comentar, porque quiero saber vuestra opinión sobre estos dos temas del día, y además, aquí abajo, pues si apoyáis con la suscripción y siguiendo este contenido y dando like, pues mejor que mejor. Incluso también podemos hablar una pincelada de ya la oficialidad de la llegada de Daniel Hackett a la Virtus. Primero, esa noticia importante que tiene que ver con la Euroliga. Deja a Alemania por cuestiones de restricciones sanitarias, por el COVID que estamos viviendo, rumbo a Belgrado. Semifinales jueves día 19 y la final será el sábado. Habitualmente las finales de la Final Four de la Euroliga se juegan el domingo por la tarde. Pues bien, va a haber cambio de horario. En mi opinión, no me parece ni tan mal esta situación, porque, bueno, realmente incluso para el tema de movimiento y tal, puede ser hasta mejor poder emprender un viaje de vuelta para los que van a trabajar o van a disfrutarlo como aficionado el mismo domingo. Más allá de eso, bueno, Belgrado es una gran ciudad. Fue sede de una Final Four, la que acabó ganando el Real Madrid con Luka Doncic como MVP. Bueno, una sede fantástica, una de las cunas del baloncesto aquí en Europa y que, bueno, pues tiene un ambiente espectacular. Si fue una pasada la que se vivió hace unos años, pues da la sensación que esta va a ser tres cuartos de lo mismo. Incluso a mí, lo digo abiertamente, es una de las ciudades que tengo marcadas en el calendario que me gustaría visitar y, bueno, verla en la Final Four siendo una ciudad como la que es, sería absolutamente maravilloso. Así que ese es el cambio, esa es la novedad. Más información tendréis también en la web de la Euroliga por temas de entrada, si alguien quiere o está interesado. Y el otro tema del día tiene que ver con Baskonia, con Toko Senghelia. No lo digo yo, lo están apuntando desde Rusia diferentes medios, diferentes periodistas y os cuento un poco cómo está la situación y cómo lo veo desde diferentes ángulos. Por un lado, ya sabéis que Toko Senghelia, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, esa guerra, se marchó, fue de los primeros que se marchó. Hace unos días hubo cierta polémica con algún desmentido por parte de la agencia de representación de Toko porque se decía que él se había ido, luego, pues bueno, de otra manera distinta. Al final, muchos jugadores de CSK se han acabado marchando. De hecho, Daniel Hackett ya ha restringido su contrato, ya firmado por Virtus, hasta el año 2023. Y en este caso, el CSK de Moscú sigue teniendo, ahora, en el momento que grabo el vídeo, vinculación contractual con Toko, pero, bueno, parece y es complicado, viendo además que él es georgiano con todas las dificultades que tuvo para poder llegar a Rusia con su firma con CSK, recordemos que tuvo que ir andando cruzando la frontera, que pidió dentro de su contrato poder jugar en las ventanas con sus elecciones. Es decir, que no era un fichaje sencillo, que no lo aceptaron demasiado bien en su país y ahora, bueno, pues con este conflicto bélico todavía más. Vale, las informaciones que apuntan desde Rusia es que el Vasconia y Toko Senghelia están negociando. A ver, yo tengo la sensación que sí, Toko Senghelia se queda libre en el mercado. Va a haber muchos equipos interesados, de verdad, por intentar hacerse con este jugador. Los mejores equipos de Europa, porque estamos hablando de uno de los mejores a la pivots de toda la competición y está en el top 20 de la Euroliga en cuanto a jugadores. Es evidente, y esto está claro, que él con Vasconia tiene un vínculo muy especial. El último gran capitán, un líder de vestuario, un emblema de este Vasconia, campeón de liga como capitán, además, en esa fase final excepcional y que, bueno, pues evidentemente regresar a la que ha sido su casa, donde él se desarrolló y creció como jugador en el baloncesto europeo, es cierto que en Valencia estuvo en la cantera, pero cuando él llega ya al básquet de élite después de su etapa NBA, es en Vasconia y lo hace realmente bien. Vamos a ir por partes. Senghelia, es un buen escenario para él. Hombre, no puede jugar Euroliga, este es el detalle, porque no puede haber cambio. Sí podría jugar Eurocap en el momento que grabo el vídeo, si firma por algún equipo Eurocap, creo que es hasta el día 8. Pero lo que es en clave Vasconia, él es evidente que jugar le va a venir mejor que estar parado en su casa. Más allá de la situación contractual, que ahora mismo, vuelvo a repetir, tiene contrato, es un lugar que ya conoce, una ciudad que maneja perfectamente, llegaría siendo Dios, literalmente, en un Vasconia que ahora mismo está muy mal, muy mal, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel de identificación con el grupo, de cómo está el equipo, el vestuario, lo que se percibe. Entonces, él, evidentemente, entraría siendo el gran capitán de este Vasconia y, hombre, a nivel deportivo tendría encaje. Es cierto que el Vasconia no está buscando un 4, que es lo que es Senghelia, pero también es cierto que Senghelia sería el mejor jugador disponible y que puede actuar también como 5. Eso por parte de Senghelia, donde, evidentemente, es un lugar que le puede venir bien, la ACB la conoce muy bien, es una competición muy exigente y sería un buen lugar para volver a reencontrarse con el Vasque después de una situación en la que ha tenido que verse obligado a salir del país. Por parte de Vasconia, hombre, a mí solo hay una pega por parte de Vasconia, que es si este fichaje es solo para tres meses, para finalizar la temporada, que parece lo lógico porque Toco Senghelia es un jugador que en el escaparate del baloncesto europeo tiene unas cifras y unos contratos altísimos. Pero, más allá de eso, me parece una operación redonda. Vasconia está viviendo un año muy duro, de los más complicados de los últimos 20-25 años, con una sensación de que, bueno, se quedó sin copa, en la Euroliga lo tiene ya en chino después de estas dos derrotas ante Maccabi y ante Estrella Roja y da la sensación que es casi lo más peligroso de todo, que la cohesión entre el vasconismo y el equipo, la plantilla, no acaba de encajar. Ni Neven ha dado con la tecla, los fichajes no acertaron al inicio de temporada, no ha habido incorporaciones durante el año tras la salida del Amar Peterson o del André Noko y ahora mismo Vasconia va un poco en esa sensación de que quiere encontrar algo que le pueda permitir cambiar la dinámica y, evidentemente, Toco-Senghelia le ayudaría muchísimo. ¿En lo deportivo sería un salto de calidad? Indudable. No es un 4, pero es un 5, falso 5, como ganó la Liga CB Vasconia jugando con él y con Polonara en esas posiciones interiores. Es jugador cupo de formación, con lo cual, a la hora de configurar plantillas, le vendría realmente bien y, sobre todo, le vendría muy bien a nivel de vestuario, de grupo. Pues Senghelia, si por algo se ha caracterizado en Vitoria, he visto todos sus partidos en Gasteiz y la mayoría de los que ha jugado en CSKA es un tipo que no te deja indiferente, que tiene un carácter con el que va siempre adelante, que él cree mucho en el grupo, que él va a sacar la cara por sus compañeros, que va a ayudar a que el equipo sea eso, precisamente, un grupo. Todos los que estuvieron con él lo comentaron y yo creo que en ese sentido no hay ninguna duda y a este Vasconia necesita un tipo con carácter, con personalidad, que le escuchen, que él tenga autoridad en los momentos clave y, evidentemente, estamos hablando de un jugador que en los momentos de la verdad, Senghelia aparece. Tuvo cifras casi de MVP en su último año con el Vasconia, repartiendo juego, mejorando en porcentajes de la larga distancia. Creo que ha sido el mejor Senghelia que hemos visto, incluso incluido en las etapas en CSKA de Moscú. No sé, para el Vasconia tampoco veo dificultades. Planteo un par de enigmas. Uno, cuestión económica, pero ahí ya, como no sé, no me puedo meter. Es evidente que Senghelia es un jugador caro, es un jugador de los mejores de Europa, de los jugadores grandes de esta competición. Y, sobre todo, la duración de contrato. Por un lado, lo que pueda pensar Senghelia y, por otro lado, lo que pueda pensar Vasconia. Hombre, lo ideal para el Vasconia sería firmarle ahora y un año más, como ha hecho, por ejemplo, Daniel Hackett y Virtus, ¿no? Es decir, hago el esfuerzo ahora, en el mes de marzo, por intentar traerte, pero quédate un año más. Entiendo que Senghelia, y yo no conozco las cuentas del Vasconia, pero sí sé las cantidades por las que se acabó marchando al CSKA de Moscú, va a tener ofertas, seguramente en verano, de un EFES, de un Fenerbahce, seguramente algún equipo griego, incluso algún equipo ACB, no lo sé, que podrían apostar por él. Y es una apuesta arriesgada. Es decir, vuelvo a ser el capitán y el líder de un equipo que, evidentemente, no está en el primer escalafón de los CSKA en Milán, Barça-Madrid, pero vuelvo a un sitio donde me he sentido cómodo, donde me he sentido querido, y donde he podido mostrar mi baloncesto y ser absolutamente el líder. Yo recuerdo, y hay una entrevista aquí en el canal, hablando con Toco, precisamente, que él habló de su adaptación y de lo que le costó al principio, que en Vitoria era el rey, hacía lo que quería, tiraba, jugaba, penetraba, doblaba la bola, lo hacía todo. Y en CSKA se tuvo que adaptar. Se ha adaptado muy bien el georgiano a esa circunstancia, pero es evidente que es un factor a tener en cuenta. No lo sé, la verdad que quería dejar este vídeo, porque, evidentemente, hay que hablar de estas situaciones. El caso de Senghelia no lo he comentado yo, ha sido desde Rusia y periodistas, que son gente que más o menos puede manejar una buena información. Y, a ver, a título personal, en el año en el que estoy viendo todos los partidos en Radio Vitoria, este ha sido un año muy duro, porque el Vasconia no acaba de encontrarse y las sensaciones que deja son muy malas, más allá de ganar o perder. Yo hablo de un poco las sensaciones y el juego del equipo. Hombre, el regreso de Senghelia sería dar un golpe sobre la mesa a nivel de la dinámica y creo que muy pocos jugadores podrían dar ese cambio. Sería un poco como el regreso del Chapu. Diferentes circunstancias, más allá del conflicto bélico, del regreso de Chapu al Vasconia cuando se fue a la NBA, circunstancias así. O sea, un cambio y un giro radical dentro de la plantilla. No sé qué opináis vosotros. La verdad que creo que era un tema interesante que había que traer aquí al canal y me apetecía hacerlo hablando de Toko Senghelia y también de ese cambio, de ese de la Final Four, con las fechas también que son diferentes. Así que, gracias a todos por estar ahí, gracias por el apoyo a cada uno de los vídeos y, lo dicho, nos vemos aquí en el canal hablando de baloncesto. Hasta luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!